En la mañana teníamos dos presentaciones en un workshop más técnico de radioterapia. Una era en torno al uso de estereotaxia en cáncer de próstata localizado. Estereotaxia es una técnica que busca comprimir el tratamiento de radioterapia curativa, que habitualmente se administra en un lapso de cuatro a ocho semanas, a simplemente una semana de tratamiento, cinco sesiones, pero eso conlleva ciertas consideraciones importantes, como las dosis a utilizar, cómo prevenir las toxicidades de los órganos aledaños, cuáles son las modalidades de imágenes que uno debiera considerar utilizar para tener mayor precisión en la definición de los volúmenes de riesgo, etc. Y cómo interpretar un poco la literatura con un ojo crítico para poder aplicar esas técnicas en distintos contextos donde inicialmente fueron concebidas. La otra charla era sobre el uso de braquiterapia como una modalidad para escalar o intensificar la dosis en tratamiento de cáncer de próstata localizado. Eso básicamente ha demostrado que los resultados de pacientes con enfermedad de alto riesgo o no favorable al usar braquiterapia como un método complementario a la radioterapia externa, se logran optimización de resultados, pero también conlleva cierto riesgo de aumento de las toxicidades en ciertos pacientes. Entonces la discusión y la presentación fluyó en torno a cómo interpretar la literatura y los beneficios en el contexto de una enfermedad altamente terogénica clínica y biológicamente y cómo identificar pacientes donde el uso de esta técnica adicional podría tener los mayores beneficios. Yo creo que con el tiempo las brechas se han ido cerrando, como ha pasado en muchas cosas. Con la tecnología hoy en día, las comunicaciones, es muy fácil acceder al conocimiento, es mucho más fácil que antes. Así que yo creo que no hay una barrera de acceso a conocimiento o a tecnología. Las principales diferencias probablemente son más de idiosincrasia o cultura en la práctica. En Canadá hay una práctica clínica, en Ontario, que está gobernada por el gobierno de la región, por lo tanto es un sistema netamente público y que tiene que balancear en el fondo las decisiones tanto desde el punto de vista del individuo, del centro y de la región. Entonces, ahí tiene que buscar esa armonía. En Chile probablemente ese concepto es un poco más inmaduro, en el sentido de que cada centro particularmente vela por los intereses del centro. Muchas veces podría desalinearse con los intereses regionales o con los intereses particulares del paciente, pero hay cada vez más conciencia y es gratificante escuchar que la visión más integral de determinar dónde está el valor de las cosas que hacemos y demostrar ese valor es como una semilla que está germinando, diría. La otra diferencia yo creo que es en la parte académica. Hay un valor agregado en Canadá y probablemente en Norteamérica y Europa de generar conocimiento y creo que Chile y el resto de la región están en posición por los volúmenes de pacientes y por las realidades particulares que muchas veces vemos que no necesariamente aplican a otros escenarios y puede ser que hayan lecciones importantes para aprender en estas realidades que tienen que adaptarse a exceso de demanda a distinto tipo de pacientes, muchas veces desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las etapas en que se presenta la enfermedad, desde el punto de vista de la biología que podría ser distinta, tener esa curiosidad o valorar el usar ese escenario único para aprender y generar lecciones, aprendizajes que podrían también traducirse a otras partes del mundo. Creo que eso es la principal diferencia que uno ve en el día a día, esa necesidad de mirar con un ojo académico o crítico la realidad de uno, publicar no por el hecho de publicar, sino que para tratar de descubrir algo nuevo que uno está posicionado de forma única para responderlo y que después las implicancias pueden traspasar a la frontera. ¡Gracias!